Mi nombre es Abraham Andrés González Miranda En cuanto a la actuación de la policía sobre mi caso que me asaltaron hace 7 días en el FK, aún no tengo noticias Tampoco guardo esperanza de que las tenga porque casi me matan por quitarme un celular pero soy un caso de bajo perfil como yo digo, ¿no? Así que para ello no es más, no es importante que una persona recupere su celular ni nada por el estilo, así que no guardo muchas esperanzas tampoco En cuanto a su actuación, a actuar pues en cuanto llegué al hospital aparte de la atención extraordinaria de los médicos y enfermeras aún con la falta de recursos que tienen fue extraordinaria y la policía en ese momento actuó muy bien Ahora el seguir mi caso no tiene mucho tampoco, muchos elementos para trabajar déjame decirle que ese día que eran casi la una de la tarde ya habían ocurrido en esa zona tres asaltos en esa zona una zona pequeña yo era el tercero y después de mí entraron varios más según me cuenta mi mi cuñado de la experiencia que saco esto es que ya me acabo de dar cuenta a mi familia también de que ya la policía está copada ya no puede ya los delincuentes le perdieron el respeto porque ya lo hacen a cualquier hora del día hace tres o cuatro días le llevaron un bolso a una señora en una parada pleno once de la mañana que iba para el médico casualmente la señora pudieron recuperarlo por las personas no por la policía la policía vino después las personas el pueblo le cayó atrás cogieron al asaltante un muchacho que no tenía 22 años todavía y le dieron con todo las personas justicia con sus manos al final se lo llevaron preso pero ese muchacho que es dos, tres, cuatro años preso sale al quinto y sigue con lo mismo porque lo creo que en las cárceles de aquí en Cuba lo que hacen es educarlos para que se hagan más violentos y más terribles aún en mi caso no tengo muchas esperanzas que vayan a actuar porque no soy un caso de bajo perfil para ellos casi me matan pero me quitaron solo me quitaron un celular y yo me defendí no me quitaron el maldín no me quitaron ninguna otra pertenencia no ocurrió más nada así que no puedo contarte mucho a no ser que los hospitales aquí en Cuba están con una falta de medicamentos terribles los médicos extraordinarios las enfermeras por favor en el personal de limpieza limpian con con trapo con trapo viejo no tienen ni colcha para trapear y tienen que trapear vómitos sangre suciedad de las personas que van entrando al cuerpo de guardia los médicos no tienen apenas guantes tienen que estarlo reciclando no existen drogas prácticamente no tienen drogas gracias que yo tenía mi familia tenía por mi enfermedad siempre tengo guardado algunas cosas y tenía de reserva y pude darle a esas personas que le hacían falta ¿no? pero o sea yo no mi familia yo estaba prácticamente inconsciente eso es lo que te puedo decir de la policía prácticamente no sé nada y no tengo esperanza de saber tampoco porque no soy un caso de alto perfil siempre el ciudadano que asaltaron para quitarle una pertenencia ya más nada además no tiene tampoco muchos elementos para trabajar yo no recuerdo de dónde me asaltaron no sé si fue a la salida del IPK no sé si fue a mediados de trayecto porque el IPK está a las afueras de la ciudad y un poco lejos hasta donde yo vivo y tengo que coger varios transportes no sé si en ese trayecto me asaltaron no sé porque no me acuerdo recibí muchos golpes en la cabeza en la cara ya ves que ya estoy mucho mejor el ojo todavía lo tengo colorado o rojo pero el labio todavía casi no puedo mascar me duele todos los golpes que recibí en la cara pero ya me voy recuperando en cuanto a las cosas que quitaron no me queda otra alternativa que reunir poco a poco otra vez y volverlas a adquirir bueno pues un saludo la información ya y Gracias por ver el video.